Cada mañana ponemos las noticias en contexto, hoy no es un día cualquiera, con Cristina Rechelli. ¡Gracias! Buenos días, ¿cómo le va? Acá estamos con un día de mucha noticia, no de mucha novedad. Demasiada cosa junta. Demasiada cosa junta, pero se lleva adelante. Riesler, bueno, habló el Canciller de la República en el día de ayer, hablábamos hace un rato, no sé si usted lo escuchó, con el diputado Roberto Chiazaro, quien es uno de los opositores, por ejemplo, al tematiza. El Vicepresidente de la República habló ayer sobre el tema en el desayuno de Somos Uruguay, fue muy claro en ese aspecto, ¿no? En principio de decir... Tenía el Vicepresidente. ¿Cómo? El Canciller habló en el... Ah, perdón. Tenía el Vicepresidente por acá que también había hablado y que le iría a comentarlo con usted, pero bueno. Se me entreveraron los cables. Usted está más clarito que yo, parece. No, no, no. Eh... ¿Volvemos? Sí, sí, sí. El Canciller dijo la participación de Uruguay en las negociaciones del TISA es absolutamente necesaria y abandonarla sería un gran error. Reiteró que si nos levantamos de una negociación en el medio de la misma, nunca más nadie va a negociar con Uruguay. Vamos a seguir y le presentaremos el proyecto al Parlamento. ¿Qué será el que diga sí o no? Si no estás en la mesa, dijo el Canciller, el menú sos vos. En el sentido de la participación de Uruguay en las negociaciones, la Cámara Alemana y la Eurocámara estuvieron siempre de acuerdo en la participación. Inclusive, lo manifestamos públicamente y en diversos medios. Yo inclusive lo expresé muy gráficamente también con el tema del menú, que me sorprendió que el Canciller lo haya utilizado también positivamente. O sea que es una idea que se ve que entró fuerte en el sentido de que por ahora lo que se está haciendo, Uruguay lo que está haciendo es participar de negociaciones, sentarse a la mesa, escuchar en la medida que pueda plantear sus objeciones o no, pero no nos estamos comprometiendo como país a nada. El problema es que el no participar en eso nos puede llevar a que de futuro se nos cierren un montón de mercados en el área de servicios, en otro tipo de cosas, donde digamos, uy, como país que queremos una economía abierta tengamos que salir al mundo a negociar y al no estar dentro de los acuerdos, corremos el riesgo de ir a negociar de futuro en unas condiciones mucho peores, vamos a decir. Eso no significa, entiendo yo, que el gobierno vaya a aceptar cualquier cosa y cosas que le sirvan o no le sirvan a Uruguay, y así nomás a ojos cerrados, yo entiendo que los negociadores del gobierno están ahí sentados escuchando y tratando de ver si la conclusión a la que llegan estas negociaciones son convenientes a los efectos de, vamos a decir, continuar con el gran proyecto que fue lo manifestado por el equipo económico de tener un país abierto, exportador y con comercio en todo el mundo. Riesler, cuando el canciller dice el próximo paso es presentar ofertas y que la discusión se realiza por intereses ofensivos y defensivos, ámbito en el que Uruguay puede reservarse lo que quiera, desarrollar por sí mismo como país, porque no se está obligado a presentar todo, dijo. En este acuerdo los estados no pierden su capacidad regulatoria y pueden estatizar servicios que estén liberalizados, aclaró. ¿Me lo puede explicar usted? El tema, tenemos que mirar un poquito para atrás. Desde la ronda, vamos a decir, en la ronda Uruguay del GAT, y después aparece en Tokio, la ronda Tokio, ahí es donde se empiezan por primera vez a manejar todos los problemas de innovación tecnológica, cómo aparecen las inversiones extranjeras, la propiedad intelectual, las compras gubernamentales, economías de servicio, todo ese tipo de cosas empiezan a aparecer realmente en todas estas rondas de negociación, en todo lo que tiene que ver con la OMC, y eso empiezan a aparecer en los últimos años. Después vino la ronda de Doha, donde en realidad si uno lo analiza, lleva prácticamente nueve años totalmente estancada y sin grandes avances en ese tipo de cosas. Y ahí el mundo avanzó a otra velocidad de lo que avanzaron, vamos a decir, las negociaciones políticas de los gobiernos. Y entonces, el TISA lo que de alguna manera pasó fue que frente al avance de las economías de los países y la tecnología y todo eso que decíamos recién, empezaron a aparecer un montón de acuerdos bilaterales y plurilaterales entre diferentes países que no tenían, si bien estaban dentro del marco de la OMC, pero no estaba muy regulada toda esa situación. Bueno, lo que hace el TISA en realidad es tratar de empezar a organizar de alguna manera para que no exista toda esa proliferación de acuerdos de todo tipo, clase y marca entre diferentes países y bueno, hoy en día hay 24, 25 países sentados tratando de negociar todo ese tipo de cosas. Y eso no obliga, como dice el canciller, a que Uruguay libere todo, ni que acepte cualquier condición, ni nada, simplemente se está sentado en una mesa donde se están negociando todo ese tipo de cosas. Uruguay verá en qué cosas está de acuerdo, en qué cosas no está de acuerdo y es una decisión política, después supongo yo que si sigue las vías, como se dice, normales, vamos a decir, los negociadores le presentarán al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de plantearlo en el Parlamento y el Parlamento decidirá al fin si el país le sirve o no le sirve entrar en ese gran paquete de, vamos a decir, ventajas o no ventajas para la transferencia de servicios. Ahí está, ¿qué es lo que Uruguay no debería tener que ceder y cuáles son las cosas que Uruguay lo pueden beneficiar a partir de un acuerdo semejante? Yo voy a hacer una simple reflexión, en el año 2013 Uruguay el 25% de las exportaciones, o sea, de los montos de exportación de Uruguay en el 2013 fueron de servicios, o sea, en el 2014 ya estamos arriba del 30% de exportación de servicios, es decir, que las exportaciones tradicionales, carne, por ejemplo, se exporta hoy más en servicios que en carne en Uruguay, o sea, el mundo cambió y eso es lo que hay que verlo y hay que analizar. Está bien lo que Uruguay exporta ahora, ¿cuál puede ser la incidencia de los otros en Uruguay? Por ejemplo, en las compras estatales. Siempre que se me abra una puerta para exportar en algún país, por otro lado, yo le tengo que abrir una puerta al otro país para que pueda introducir su mercadería en Uruguay. El otro es más grande que yo, por lo tanto, me puede colonizar. O no, eso depende de la capacidad negociadora y depende de cómo, depende de algo más, yo no sé si lo llamaría filosófico. Si queremos o no queremos insertarnos en las cadenas productivas del mundo. Esa es la clave de toda esta situación. La clave de todo, todo, discutir sobre el TISA, sobre la OMC, sobre un acuerdo con la Unión Europea, todo se basa en el fondo en qué tipo de economía queremos y cómo nos queremos insertar en ese mundo. Si eso filosóficamente o políticamente o doctrinariamente queremos o no, esa es la clave del tema. Es decir, si nosotros queremos participar de las cadenas productivas que existen hoy en el mundo, darle valor agregado a esas cadenas productivas, el eslabón uruguayo de esas cadenas productivas, tener un eslabón de alta calidad y de alto valor agregado, que eso es lo único que podemos hacer por un tema de tamaño del país. Nosotros no podemos integrarnos en las cadenas productivas diciendo que vamos a meter volumen en determinado producto, no. Lo que podemos meter es calidad, o lo que deberíamos meter es calidad y valor agregado en el eslabón uruguayo. Bueno, para poder integrarse debemos participar de todo este tipo de acuerdos. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que no debemos participar a ciegas ni aceptar cualquier cosa. O sea, si el gobierno uruguayo, el parlamento y las autoridades entienden que hay determinados puntos estratégicos, neurálgicos, monopólicos, etc., etc., que el gobierno y las autoridades se definen que no se pueden liberalizar, bueno, es una decisión gubernamental y como contrapartida probablemente en algunos lugares no vamos a tener acceso a determinadas cosas. Pero esto es una moneda de dos caras. El problema es si realmente queremos que el Uruguay sea un país abierto o no, y ahí es una gran discusión. Yo estaba pensando ahora, ¿no?, este, tú lo planteaste como un menú, y uno a veces ve, te sirven un plato en cualquier restaurante que está buenísimo. Sí. O sea, pues está bueno para sacarle una foto y mandársela a tus amigos, porque en realidad después no está tan bueno. Eso es lo que ve a alguna gente. La otra posibilidad es que te sirvan un plato buenísimo y digas, pa, esto no lo puedo pagar. Y también está la posibilidad de que vos puedas sentarte a negociar con el mozo y decirle, mirá, el plato está buenísimo, pero este agregado sácamelo y modifícamelo por este otro. ¿Se puede? O sea, muchas veces... Sí, sí, forma parte de la negociación, ¿no? Sí, sí, o sea, yo llego a un restaurante y en el menú dice, no sé, picaña con fritas. Yo puedo negociar con el... Digo, no quiero hablar vulgarmente, pero es para que se entienda. Yo puedo negociar con el mozo, si el mozo me lo cambia, me dice, no, te traigo, te puedo traer la picaña, pero con ensalada mixta, de pronto en la ensalada mixta, eso sí yo lo puedo comer y eso sí es lo que me interesa y no me interesan las fritas. Ah, está bien. Eso es lo que se trata, lo que está... Para el que quiera hacer dieta está buenísimo. De eso es lo que... Me voy a ponerle un poco de humor a este tema, Riesler. No, está bien, es un tema complejo y es un tema que va a traer cola, lo sabemos claramente. Lo que pasa desde el punto... Ah, ya, 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 ya está. Que con el avión de cola y el viento de cola y la... no más cola sacas. Bueno, este, pero es un tema... Digamos que es un tema donde se van a plantear muchísimas opiniones y muchísimos puntos de vista. Que algunos son muy radicales y uno los mira desde la posición de Kezaro, por ejemplo. Es una definición claramente política. O sea, usted está avalando lo que dice Ningoboa, por ejemplo, cuando dice que es un tema que no lo va a definir ni el PIT-CNT ni el Frente Amplio, sino el presidente de la República. No sé si el presidente de la República, pero entiendo que el presidente de la República es el que va a tener la iniciativa de plantearlo o no plantearlo para que el país lo ratifique o no. Sí, y es lo que creo que debe tener eso. O sea, el Uruguay está negociando, la Cancillería manda a sus negociadores, va. Creo que participó de dos reuniones, va a haber una tercera. Ya en realidad el PISA tiene más de diez reuniones. Uruguay se integró bastante después de que esto ya existiera. Por suerte nos integramos. Estamos en la mesa, estamos escuchando las discusiones, el mundo cambió con la iniciación de China y Rusia también, que querían integrarse o no. Bueno, todo ese tipo de cosas aparecen en ese famoso menú, donde si yo no estoy, no discuto el menú, no puedo después opinar. Simplemente tengo que comer lo que viene en la mesa y si no, decirme voy a otro restaurante. Bien, Rizlar, le cambio de tema ahora. Ahora, resulta que dentro de los anuncios que hizo el Canciller de la República en Innovoa, también estuvo el tema del Mercosur y la Unión Europea. Se reunieron con el Canciller, con su par argentino Héctor Timerman, hablaron de este tema. Y bueno, se anunció que el Mercosur preparó 87% de lista de bienes y servicios para intercambiar con Unión Europea. ¿Esto de alguna forma está dando un paso hacia adelante? ¿Estamos mirando que esto avanza? ¿Cómo lo va viendo usted? Indudablemente el hecho de que algo se presente y los cancilleres uruguayos y argentinos se reúnan y algo se mueva son siempre signos positivos. Lo que creo que hay que entender bien es que estamos en otra fase en este momento, que es que los países del Mercosur se están presentando entre sí las ofertas para presentar una oferta común con la Unión Europea. No es que esté la oferta pronta de todo el Mercosur para presentarla a la Unión Europea. Todavía hay una ronda de discusiones entre los países del Mercosur. Que estarían llegando al 87% de bienes y servicios. Exactamente, o sea, hay un paquete ya Mercosur pronto, 87% vamos y lo presentamos a Europa. No, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, cada uno por su lado armó su paquete y eso es lo que se está tratando de unificar ahora para que sea un paquete común para presentarlo en Europa. Según las fechas y los cronogramas que en su momento estableció la Antiguería se tendría que estar presentando. Están un poco atrasados. Estamos un mes atrasados, pero bueno, lo bueno es que se avance. Pero acá dice Riesler, bueno, dice, incluye 90% de bienes, son 10.000 artículos que intercambian el Mercosur y la Unión Europea. La canasta de bienes está preparada y el cronograma de desgrabación arancelaria también. Bien, necesitamos este acuerdo a la medida que la Unión Europea haga una propuesta que cumpla con las expectativas de los países productores que somos nosotros. Eso fue lo que dijo Anín. Sí, la realidad es que si uno analiza bien el tema, está preparado el plan de ir desgrabando las cosas, están preparados los plazos, es indudablemente que cuando la Unión Europea presente sus condiciones, el Mercosur las va a tener que aceptar o no, es también una negociación que va a llevar su tiempo. Lo positivo... Se lleva 20 años. Sí, lo que pasa es que eso es... Una vez nosotros dijimos y el sistema político se enojó mucho cuando yo dije que los tiempos de los políticos no tienen absolutamente nada que ver con los tiempos de la economía real. Y esto no es una responsabilidad de los políticos actuales. Yo creo que sí, el actual gobierno y el último tiempo del gobierno anterior fue mucho más rápido que 20 años antes, ¿no? O sea, yo creo que se está tratando de recuperar, inclusive si recordamos hace unos meses atrás, Uruguay en sus negociaciones bilaterales con Brasil, inclusive se había puesto aquello del Mercosur a dos velocidades y todo, y Uruguay fue un actor principal en ese tipo de temas, porque realmente la cancillería actual y el gobierno querían acelerar muchísimo esos temas. O sea, tenemos que reconocer que en el último tiempo se avanzó muchísimo más que en los tiempos anteriores. Eso es algo que hay que reconocer. Riesler, le leo lo último que fue mi confusión recién mirando una cosa y otra. Habló también el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, habló de inserción regional. Sobre la también la diversificación productiva. Sí, pero déjeme leerle un fragmento nada más para ir cerrando la nota. Dice, sobre la política de inserción internacional, señaló que somos una economía demasiado pequeña para pensar que es autosustentable para el desarrollo de nuestra economía. El techo, dijo, es nuestro tamaño. Sostuvo que Uruguay debe combinar su inserción en la región con la necesaria relativa en relación con el resto del mundo. Desde su punto de vista, aún hay partes del mundo en las que se puede avanzar con una variedad más amplia de productos. Dijo, hoy llegamos a 180 países con exportaciones, pero debemos aumentar los volúmenes y diversificar la canasta exportadora. Exacto. Ahí sí vemos, hay una clara alineación con un país abierto, con un país que quiera negociar con todo el mundo. Yo la discrepancia que tengo con el vicepresidente es que yo no creo que el techo esté en nuestro tamaño, sino que yo creo que el techo está en nuestro pienso. Entonces? Países más chicos que Uruguay le pusieron mucho más pienso a los productos y lograron valores de exportación y de intercambio comercial muchísimo más altos. Entonces el techo no está en el tamaño del país, sino el techo está en el pienso que le pongamos. Bueno, él sigue, él sigue hablando ahí y dice Uruguay necesita una gran reforma educativa, que no es sólo de planes y contenidos, sino que debe estar en la cabeza de cada uruguayo para que se ubique en el lugar que le corresponde, ¿no? Cuando hablaba del desafío de preparar nuevas generaciones para que estén a la altura del mundo que les va a tocar vivir. Exacto. Por lo tanto no era que tenían diferencias. Hay una coincidencia, no, la diferencia simplemente aparece que cuando él dice el problema que tenemos es el techo y yo digo no, el problema que tenemos es el pienso. Perfecto. Pero bueno, ¿se van encaminando las cosas cree usted? Yo creo que hay un viejo dicho que decían nuestros abuelos, los zapallos se acomodan mientras el carro anda. Entonces si negociamos, si participamos, si estamos dentro del TISA, se van a ir acomodando informaciones y cosas y después el gobierno dirá si, no, lo hará participar en el Parlamento o no. Pero lo que no podemos es negarnos de antemano y en plataformas reivindicativas ponernos al TISA, etcétera, etcétera. No, no, tenemos que ir avanzando, los zapallos se irán ordenando en el camino y bueno, si el zapallo entre comillas del TISA lo tenemos que bajar del carro, y bueno, lo bajaremos. Yo creo que el gobierno va a tomar las mejores decisiones para las declaraciones del vicepresidente cuando él habla de, vamos a decir, que hay oportunidades en un montón de otros países, en un montón de otros mercados. Y bueno, no negarnos a ponernos, a ponerle el pienso, a ponerle el desarrollo y a tratar de abrir también esos mercados y bueno, y esos mercados naturalmente... Redondeando, Riesler. Sí, bien. ¿Hola? Sí. No, digo que vamos redondeando porque tenemos que seguir. Es un tema del que vamos a seguir hablando. Yo lo que quería saber era si usted consideraba que habían avances. Sí, sí, yo entiendo que, o sea, entiendo que sí, entiendo que si en este momento estamos intercambiando entre los propios países de Narcos Sur para lograr armar ese paquete conjunto hacia Europa, hay avances. Y una cosa positiva para redondear... Rápido. Creo que se aprendió algo que está bueno, que es que muchas de estas negociaciones no es que se hagan en secreto porque acá nadie quiere ocultar a nadie, sino que se hagan en silencio, que lo hagan los interlocutores válidos, que lo hagan quienes son los que tienen que negociar. Y antes de firmar, aprobar y decidir nada en nombre de todo el país, bueno, se manifestarán y se le entregarán al Poder Ejecutivo y él verá cómo hace. Pero se avanza mucho más así muchas veces que cuando todas las conversaciones, reuniones y cosas están en auge y en la prensa todo el día donde se llevan discusiones que a veces no tienen mucho sentido y frenos sobre todo en las negociaciones. Presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo, Alemana y de la Eurocámara, Paul Riesler, muchas gracias por estar en este hoy, no es un día cualquiera, que no sea para usted de cualquiera tampoco. Gracias, doctor.